Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva reflexión. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por un muro en tu vida? Algo que te impide seguir, un muro puede ser una enfermedad, un miedo, falta de fe. Cualquier obstáculo que te impida avanzar, eso es un muro en tu vida. Si es así, te invito a la reflexión sobre el video El muro de Dante Ghegel. En este pequeño resumen que te dejo, Dante nos explica unos prácticos consejos para poder superar y eliminar esos muros y alcanzar nuestros sueños. Espero que les guste, los espero en los comentarios. Gracias. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Muy bien. Ella intentaba ser la primera mujer en lograrlo, cruzar desde Catalina hasta las costas de California. Su nombre era Florence Chadwick. La fatiga nunca fue un problema. Sí el frío del agua que le congelaba hasta los huesos, pero al mirar ella hacia la costa californiana, todo lo que podía haber era una nube espesa. De manera que ella unos minutos más tarde dijo no puedo más y efectivamente la sacaron del agua. Agua justo cuando estaba media milla de la costa californiana, media milla. Y se dio cuenta que lo que le había hecho fracasar no había sido ni la fatiga, ni el frío, sino que lo que le había tapado la meta fue la niebla. Entonces le dijo a un periodista, si yo hubiese visto la tierra, yo sé, estoy convencida, persuadida, que lo habría conseguido. El video en vivo de Dante Gebel, El Muro, resalta la importancia de la perseverancia, la fe y la determinación para superar los desafíos de la vida. Se enfatiza la influencia de nuestras acciones, la necesidad de mantener la fe en momentos difíciles y la importancia de confiar en Dios en todo momento. La niebla de la incertidumbre puede hacernos perder la perspectiva y rendirnos en momentos difíciles de la vida. Culpar a la niebla por abandonar metas es común, pero debemos mantener la fe y perseverar. La vida es una maratón donde saber llegar es esencial. No siempre gana el más rápido. La perseverancia nos impulsa a continuar a pesar del dolor y los desafíos. La perseverancia y la fe son clave para superar obstáculos y mantenernos en el camino de la vida, incluso cuando enfrentamos desafíos inesperados. En los que llega la niebla, de algún modo, y perdemos de vista la orilla, la meta, lo que nos habíamos propuesto. Bueno, yo no quería renunciar a mi familia, pero después de lo que hizo mi cónyuge, no me dejó opción, no me quedó otra. Otro dice, bueno, no quería renunciar a mi sueño de empezar este negocio, pero este gobierno actual me está liquidando. La fe es fundamental en situaciones difíciles, ya sea en hospitales, funerales o desafíos. Es esencial confiar en Dios y en su plan, manteniendo la fe a pesar de las circunstancias adversas. Pablo escribe sabiduría en sus últimos momentos, mostrando su fe y dejando un legado. La culpa en la muerte revela verdades. O cierro o no puedo saber cómo voy a seguir adelante. Bueno, no quería renunciar a congregarme, en venir a la iglesia, pero mi pastor ni siquiera sabe quién soy. Y aparte en esa congregación nunca me dieron el amor que yo estoy buscando y que necesito. Entonces, a veces culpamos a la niebla de darnos por vencido y en medio de las circunstancias dolorosas perdemos la fe, que es la única razón por la cual la mayoría de las veces no podemos llegar a la otra orilla, no vemos tierra. La perseverancia y la disciplina son fundamentales para lograr el éxito en cualquier ámbito de la vida. Ejemplos de atletas, empresarios y líderes demuestran que la constancia es más relevante que el talento inicial. La adversidad revela nuestro coeficiente de resistencia y la fe en Dios nos fortalece para superar obstáculos. En un viaje, en cualquier orden de la vida, queremos estar seguros que sabemos que vamos a llegar. Nos pasa cuando subimos al auto, que tenemos, confiamos que un satélite que está en el espacio, le habla a una computadora que está en nuestro auto y van llegando las indicaciones paso a paso, giro a giro. Una voz femenina, gentil, sensual, delicada y con acento español nos dice por favor, tenga bien conducir sobre el carril de la derecha y tome la próxima bifurcación hacia su destino final, que está a vuestra izquierda. ¡Oea! Pablo enfatiza que el amor de Cristo debe ser nuestro combustible para seguir adelante. La perseverancia y la fe son fundamentales para superar los desafíos de la vida, incluso cuando se enfrentan fracasos y obstáculos aparentemente insuperables. La vida real no funciona así. Ojalá tuviéramos un pronóstico de la vida como es el pronóstico del tiempo que en el celular podemos ver desde qué hora hasta qué hora va a llover, cuándo sale el sol, si hay viento. No funciona así en la vida real. Y lo que es peor, muchos de esos caminos, hablo de la vida, están muy poco señalizados. En ocasiones somos como esta nadadora, como Florence, no sabemos cuánto nos falta. Y seguimos a ciegas. La vida es una lucha constante. Seguir adelante a pesar de las dificultades y cumplir con la última orden de Dios son aspectos fundamentales para perseverar. Salomón comenta que la carrera no siempre es ganada por el corredor más rápido. También me deja un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Saber llegar. Eso es correr. Y la vida es una maratón donde hay que saber llegar. Perseverancia. La carrera que tenemos por delante. Fíjate que podría haber dicho córrela con velocidad. Córrela asegurándote de que dejes bien atrás a tus rivales. Él dice perseverancia. La vida no es un trote por la playa. Es correr hasta que nos duele al costado, los pulmones quemen, nuestros músculos comiencen a calambrarse, a entumecerse. Dante Goebbels subraya la importancia de la fe y la disciplina para lograr el éxito en la vida. Utiliza ejemplos de atletas, empresarios y líderes para mostrar que la constancia y la perseverancia son más importantes que el talento inicial. Destaca que la disciplina y la perseverancia son clave para alcanzar metas a largo plazo y que la resiliencia ante la adversidad es un factor determinante del éxito. Uno tiene que continuar cristiano, sea cual fuera su estatura espiritual, haga lo que haga. Llega a ese punto, a ese punto de inflexión, en el que ya no tienen fuerzas, ya no tienen ganas, no tienen energía para continuar, dice hasta acá. Y se sientan con la TEA en el medio de la pista. Y esto le pasa a maestros, a obreros, a profesionales, a clérigos. Todos llegamos a un momento en nuestras vidas en que queremos rendirnos. Y el que diga, ya a mí nunca me pasó, es porque todavía no vivió. Destaca que la fe es un pilar fundamental en momentos difíciles, como en hospitales, funerales y desafíos personales. Explica que la fe nos brinda la certeza de que lo esperado sucederá, incluso si no podemos verlo. Y compara esta confianza con armar un rompecabezas sin ver el modelo en la caja. Además, menciona la influencia de nuestras acciones más allá de la muerte y cómo la culpa en la muerte revela verdades ocultas sobre nuestras vidas y decisiones. Yo no sé si alguna vez intentaste armar un rompecabezas sin el modelo de la caja. Porque en la caja, en la portada aparece cómo va a quedar la figura, ¿no? Si son unos gatos, si es un paisaje, si es una suegra huyendo. Pero siempre es una figura. Rendirse cuando tenemos un par de piezas, pero no tenemos la imagen final completa para comparar. La imagen final completa en la guía para atravesar todo el proceso. Nos muestra hacia dónde vamos. El autor de los hebreos lo explica de la siguiente manera. Dice, ahora bien, la fe es la garantía. La garantía, te garanto, que eso que estás esperando va a pasar. La garantía de lo que se espera, eso es la fe. La garantía, la foto. Bueno, la fe es no necesitar la caja. Es decir, yo no sé cómo va a encajar, pero alguna figura va a salir. Es creer que Dios tiene un propósito. Aunque la niebla ahora no me deja ver la costa, divisar la orilla, aunque no vea nada, decir, yo creo que la orilla está allá, ¿sí o no? Que nos libera, bendita fe, y hay una fe que nos sostiene. Y ambas son fe. A veces la fe sana, ¿cómo no? A veces la fe paga las deudas. Pero otra vez, otras veces nos da algo más precioso, la fuerza para soportar esos días en que no encontramos la sanidad o no estamos seguros de cómo vamos a pagar las deudas el lunes. Y aún así la fe está. Además, resalta la importancia de mantener la fe y la convicción en momentos de desafío, incluso cuando se enfrentan fracasos y obstáculos aparentemente insuperables. Dante Gebel subraya que la fe y la perseverancia son claves para superar los desafíos de la vida y que la fe en Dios nos fortalece para seguir adelante con pasión y convicción. En su mensaje, Gebel destaca que la fe no solo nos ayuda a superar las dificultades, sino que también nos impulsa a alcanzar nuestros sueños y metas más ambiciosas. A través de ejemplos inspiradores y reflexiones profundas, el autor nos invita a confiar en que, con fe y determinación, podemos lograr todo lo que nos propongamos. La fe, según Gebel, es la fuerza que nos sostiene en los momentos de incertidumbre y nos guía hacia un futuro lleno de esperanza y realización. Debería medir a la gente así. Es injusto. Pero lastimosamente es la verdad. Todo lo que hayamos hecho en la vida no va a importar por una sola cosa mal hecha al final. Por eso hay que saber llegar. No solo llegar. Por eso Pablo le enseña a Timoteo que empezar no es suficiente, sino que debe terminar. Eclesiastes 3, 7, 8 afirma que mejor es el fin del negocio que su principio. El fin. Nadie me puede decir, te voy a exigir algo que no estás haciendo. Nadie puede darme una exigencia más grande de la que yo me autoimpongo. Eso es disciplina. Es hacer lo que tengo que hacer. Cuando me toque hacerlo, tenga ganas o no. Y aunque no tenga sentido, lo voy a hacer. ¿Tienes ganas de seguir con la asignación? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Sin embargo, puedo ofrecerte una perspectiva diferente que te ayude a tomar una decisión. Imagina que eres un piloto de avión. Tu misión es transportar pasajeros de forma segura a su destino. Durante el vuelo, te enfrentas a turbulencias, fuertes vientos e incluso una posible falla mecánica. Una vez le dije a mi mamá cuando era chico, mamá, no tengo ganas de ir este domingo a la iglesia. Y ella muy comprensiva, cosa muy rara en ella. Me dijo, es normal que te pase eso, hijo. Te entiendo. Dije, entonces este domingo puedo faltar. Dice, no, no. Este domingo va sin ganas. Se me asignó una tarea en el reino. Entonces yo no puedo depender que esa tarea esté asignada por mil ganas. El piloto del avión sube a conducir el avión, tenga ganas o no tenga ganas. No los mata a todos porque hoy no tiene ganas. Él sabe que es su asignación. ¿Qué haces en esa situación? ¿Te rinde si te das la vuelta? ¿O decides seguir adelante a pesar de los desafíos? La mayoría de los pilotos elegirían seguir adelante. Saben que su responsabilidad es llevar a sus pasajeros a salvo a su destino. Y saben que, aunque el viaje sea difícil, la recompensa final vale la pena. Lo mismo ocurre con las asignaciones. Habrá momentos en los que tengas ganas de tirar la toalla. Te sentirás frustrado, cansado o desmotivado. Pero en esos momentos, recuerda por qué empezaste la asignación en primer lugar. Recuerda tus objetivos y tu motivación. Y recuerda que la recompensa final, el éxito y la satisfacción de haber completado la tarea, vale la pena el esfuerzo. No te rindas. Sigue adelante. Aterriza con éxito tu avión y celebra tu victoria. Hay una maratón, hay una maratón en Boston que se hizo muy famosa por una montaña dentro del trayecto, justo en el kilómetro 30, donde llegan a una subida empinada y larga, la conocen como la colina Rompecorazones. Que allí, justo allí, el corazón del corredor dice, basta. Y esta colina está en la peor ubicación posible del trayecto, porque justo cuando el maratonista empieza a juntar las fuerzas para terminar la carrera, se la encuentra. Las piernas comienzan a sentirse tan pesadas como el pavimento que están pisando. Y todos los corredores profesionales aseguran que se chocan contra esa pared invisible, más o menos en el kilómetro 29. Entonces las colinas de la vida que no logramos escalar, también pueden rompernos el corazón. Literalmente. Fijamos metas, ponemos lo mejor de nosotros y nos chocamos contra el muro. Son los momentos que revelan nuestro coeficiente de adversidad. Nos dejan al descubierto de qué cuernos estamos hechos. Lo peor no es la colina, sino lo peor es descubrir que no tenemos la resistencia para hacerlo. ¿Por qué se llama Rompecorazones? El nombre de la colina se debe a la gran cantidad de corredores que abandonan la carrera en este punto. El cansancio, la deshidratación y el calor pueden ser demasiado para algunos, y la subida se convierte en el último obstáculo que no pueden superar. ¿Cómo superar la colina Rompecorazones? Para superar la colina Rompecorazones, es importante tener una buena preparación física y mental. Es necesario entrenar para correr largas distancias y estar preparado para el esfuerzo físico que requiere un maratón. Además, es importante tener una actitud positiva y mantener la motivación durante la carrera. Hay que recordar que la colina es solo un obstáculo más y que con esfuerzo y determinación se puede superar. Y Pablo escribe continuamente acerca de los desafíos de esos momentos. Los colintios están corriendo una carrera, el trayecto está repleto de colinas, de largas, empinadas, montañas, y Pablo les explica que la única manera de atravesar ese muro va a ser por el poder de Dios. La colina Rompecorazones es una metáfora de los desafíos que enfrentamos en la vida. Todos tenemos nuestras propias colinas que superar, ya sea una enfermedad, una dificultad financiera o un problema personal. Sin embargo, al igual que los corredores del maratón de Boston, podemos superar estos desafíos si tenemos una buena preparación física y mental, una actitud positiva y la determinación de seguir adelante. No te rindas ante las dificultades. Sigue adelante y supera tus propias colinas Rompecorazones. En la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice, Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, sí, pero no abandonados, derribados, derribados, derribados en el piso, pero no vencidos, no destruidos. Alguien tiene que celebrar esa palabra, derribados, no vencidos. Llegamos al final, pero antes los dejo con estas palabras de Dante. Que vaya, que te llegan al corazón, al alma, escuchen con atención. Y este es el mensaje que Dios me envió a que te diera personalmente. ¿Están listos para esto, sí o no? Mírame, 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 mírame. Y escúchame con atención porque solo lo diré una vez. Vas a correr esta carrera llamada Adida, llamada Adida, ¿me oíste? Vas a exponerte otra vez. Te vas a levantar, vas a poner tus pies de nuevo en la pista. Es una elección que vas a hacer todos los días hasta que te mueras. Dirás, hoy voy a elegir la valentía, hoy voy a elegir seguir en carrera. Tenga ganas o no tenga ganas. Y Dios me dice que te diga, y no me interesan tus excusas. Te vas a levantar de la cama, vas a dejar la palabra de presión atrás y vas a correr otra vez. Y Dios me dice que te adelante, vas a fracasar. Algunos están diciendo, ok, señor, te entiendo. Voy a correr y voy a correr el riesgo de fracaso. Y Dios te dice, no, no, no me estás entendiendo. No me estás escuchando entre lo que yo digo y lo que estás escuchando. Estás eliminando la frase, vas a fracasar. Yo nunca dije que era una posibilidad, que era un riesgo, que podría fallar. No te estás arriesgando al fracaso. Si sales a correr, vas a fracasar en más de una ocasión. Dios está consciente de eso. Por eso pide perseverancia. No pide que llegues rápido, sin fracasos. Y en el trayecto de la vida vas a encontrarte con varios muros, con varias colinas, rompecorazones, rompevoluntades y rompepiernas. Y vas a continuar, ¿me oíste? Vas a continuar. Te vas a levantar. Vas a tomar un segundo aire. Y vas a llegar a esa bendita meta, aunque tengas que morir en el intento. Vivo o muerto, vas a llegar ahí. Porque ahí es cuando te vas a dar cuenta si crees lo que predicas creer. Y tu disciplina y perseverancia van a vencer a la inteligencia, a los dones, a los recursos y a los talentos. Y Dios te dice, yo no voy a tolerar que ninguno de los corredores de mi equipo se sienten con su antorcha en la mitad de la pista. Si no tienes una fe que te libera, entonces vas a continuar con la fe que te sostiene. Si no es con glucógeno, glucógeno será con ácido láctico. Pero vas a seguir corriendo. La carrera no es siempre para los rápidos, ni la batalla para los fuertes, sino para los que perseveran hasta el final. Yo sé que a veces no tienes ganas de correr, así que esta es la palabra. Vas a seguir corriendo sin ganas. Y aunque la niebla no te deje ver la orilla, o no puedas divisar la costa, o no tengas la foto final, dice Dios, no te rinda. No es una sugerencia, es una orden. Acaba la carrera, ¿me oíste? Respira, mueve los brazos, las piernas. Levántate, atraviesa ese maldito muro y corre la carrera que te fue asignada. Eso es la vida, dice Dios.